Yo fui a buscar la casa del ciego Homero, entre los basurales y las ruinas de un laberinto abandonado en Éfeso. Marzo escudriñaba las secas peñas, los remolinos de hojas caídas en la fiebre de un seco amor. Junto a mí apareció un arcángel, con su camisa azul, lentes oscuros y una sonrisa triste, casi desesperada, como desesperados son los barcos que llama el mar a puerto, cuando la noche ha sido peligrosa, ola tras ola, hasta vencerlo todo. Me dijo, aquí no hay ciegos, solo el dolor sobre las copas de los árboles, si alguien ha perdido la llave de su casa. Busqué en mí la cuerda del navío, la humedad de páginas gastadas de una Biblia, quemada acaso, como la biblioteca ardiente al fondo en la calzada. Así los años que viví, los días hundidos en el estrecho abierto de mi cuerpo, como si fuera otra resurrección de un nuevo Lázaro. Hoy, cuando me miro delante del espejo y me pregunto en qué me he convertido tanto tiempo después, tan solo veo a una vieja ciega, ninguna llave, en el ardor de nuevas páginas gastadas, en otras peñas secas, quizá otros mares, en la aventura de otra resurrección. Muchas gracias, muchas gracias.